El ciclo primer opción PUC está dirigido a escolares que este 2022 quieren ingresar a la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una estructura ideal para potenciar estas tres competencias, matemática y lectura. Nuestra metodología de enseñanza brinda a nuestros alumnos una formación de alto nivel. Los conocimientos están garantizados a través de las sesiones teórico-prácticas en vivo a través de la plataforma Zoom, en donde además de los cursos de matemática, se incluyen cursos exclusivos del examen de Católica, como estadísticas, redacción y lectura. Las clases que recibirás inician con el desarrollo teórico del tema acompañado de temas, que te permitirá identificar el tipo de pregunta y elegir el método de solución más eficaz. Luego, junto al docente y tus compañeros, se resolverá una práctica dirigida y después deberás rendir un test en línea para medir tu grado de comprensión del tema y a su vez ir preparando tu velocidad de resolución. Finalmente, el docente dará la solución de todos los ejercicios, garantizando así un aprendizaje total. Nuestra preparación virtual incluye la habilitación de foros para despejar cualquier duda de las clases diarias y a su vez motivar la interacción entre estudiantes y acceso a todas las clases grabadas para tu repaso constante. El objetivo de nuestra preparación es que los alumnos rindan un buen examen de admisión y para ello es importante que sepas cómo poner en práctica la teoría. Todos tendrán simulacros semanales con monitoreo virtual y según el sistema de calificación PUC. Sabemos también que durante tu preparación puedes encontrar algunos temas más difíciles que otros. Para garantizar tu avance podrás repasar y complementar las preguntas del simulacro todos los sábados en los talleres de reforzamiento de las tres competencias. Otro aspecto importante en la preparación para escolares es que no dejes de practicar lo aprendido en el día con las tareas domiciliarias diarias, porque cada clase va aumentando el nivel de conocimiento. Además, podrás participar de actividades de acompañamiento psicopedagógico mediante talleres virtuales de autoestima, relajación, entre otros temas. Nuestro ciclo primero Opción PUC te da el nivel necesario para ingresar a la primera. ¡Inscríbete ahora!